hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de cómo descargar polybridget en nuestro pc en windows 10 este juego también va a ser compatible con todas las windows con 7 y 8.1 y 10 con todos y bueno para descargar polybridget tenemos que ir a nuestro navegador preferido que mi navegador es google chrome ustedes no se que serán y bueno una vez que nos abre nuestro navegador copiamos el link que les dejare abajo en la descripcion copian el link y les va a llevar a la pagina de AdSlide esperamos a que nos pierdan ver y tenemos que esperar 5 segundos esperamos 5 segundos y tendremos que darle a saltar publicidad le damos clic en saltar publicidad nos va a abrir una publicidad en aquí cerramos y en esta pagina nos va a abrir la pagina de mediafire donde va a estar el archivo de polybridget y este archivo va a estar en link y después tenemos que descomprimirlo el archivo se va a llamar polybridget nada mas y una vez que nos cargue tenemos que darle donde dice don't lock en este barrecito le hacemos clic en aquí y hace unos clic y en aquí abajo en la parte inferior izquierda nos va a aparecer esta flechita donde va a estar la descarga la descarga se va a tardar unos 3 minutos nada mas dependiendo de su velocidad de internet se va a demorar 3 minutos no me hagan caso aquí donde dice adriano y 5 minutos no me hagan tanto donde acá se va a demorar 3 minutos en descargar yo lo voy a cancelar porque el archivo yo lo tengo ustedes no lo cancelen porque ustedes todavía no lo quieren y bueno una vez descargado cerrando acá arriba y nos va a dejar este archivo de polybridget en gaming drive tenemos que darle clic derecho y extraer aquí una vez que le damos a extraer aquí nos va a extraer el archivo y la extracción no se va a demorar mucho, va a ser rápida y una vez que nos haya extraído abrimos el archivo que nos va a dejar que nos va a llamar polybridget abrimos y nos va a dejar estos 4, estos 5 archivos en este archivo de aquí van a estar todos los niveles los niveles de este 1 al 531 y aquí está nuestro queridísimo juego, polybridget este polybridget es portable si ustedes borran cualquiera de sus otros archivos que aquí están no los va a funcionar de juego así que no lo borren así que estos archivos los pueden guardar en documentos o en cualquier sitio y bueno una vez que tengamos este archivo le damos clic derecho y le damos a enviar al escritorio le hacemos clic en ahí, cerramos esto y bien aquí va a estar nuestro queridísimo juego para que ustedes lo abran solo tienen que darle clic derecho aquí en el juego y ejecutar como administrador y una vez que le hagan clic acá en ejecutar como administrador les va a abrir el juego completamente gratis, full y en español no va a tener ningún problema, no tiene virus, nada de eso y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy este video ha sido corto, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y darle me gusta, nos vemos en el próximo video, chao chao ¡Gracias!